¿Alguna vez te has preguntado cuál ha sido el producto más rentable y exitoso de todos los que se han presentado en Shark Tank? Pues es este. Sí, aunque no lo creas, es una esponja con una carita feliz. Te presento el caso de Scrub Daddy. Scrub Daddy es originalmente una empresa de herramientas para limpiar el hogar, pero se volvió muy popular por su producto estrella, una especie de esponja estropajo o algo así, muy especial para el aseo con características muy diferentes al resto de todo lo que hay en el mercado. Que además tiene la forma de una carita sonriente. ¿Pero qué tiene de maravilloso esta esponja? Pues es de esos productos que son muy simples pero que cambian la vida de la gente. Esta es la historia de un inquieto emprendedor, Aaron Cross. En 2006, Aaron tenía una pequeña compañía llamada Dedication to Detail Ink, que desarrollaba sistemas de acabado de pintura y almohadillas para pulir ciertas superficies como el exterior de los coches. Aaron siempre tenía el problema de acabar con las manos manchadas después de revisar toda la maquinaria que tenía y después debía regresar a la oficina y ensuciaba todos los papeles con aceite y con mugre. Entonces, se decidió inventar algo que pudiera permitirle limpiarse las manos de forma rápida y simple. Aaron tenía experiencia usando un tipo de almohadilla para pulir vehículos, así que desarrolló una especie de esponja estropajo con forma de engrane con dos agujeros en el medio para poder limpiar de una forma más fácil sus manos y no tener que manchar todo su trabajo administrativo y los papeles de la empresa. Fue tan bueno el invento que pensó en hacer negocio con él, así que lo patentó y lo llevó a diferentes autolavados con la idea de revolucionar la manera en la que se lavan los interiores y los exteriores de los vehículos. Pero la respuesta no fue la que él esperaba y todas las personas que vieron su idea le dijeron que no era necesaria y que además era muy costosa. Así que Aaron terminó con varias cajas llenas de almohadillas estropajo que nadie quería y con una gran deuda por haber gastado mucho en patentarlas y en fabricarlas. ¿Te suena familiar? En el año 2007, al gigante transnacional 3M, conocido por venta de productos como cintas, pegamentos y algunos artículos de seguridad para la industria, le llamó la atención aquella empresa de acabados de pintura que tenía Aaron y decidieron comprársela. Bueno, casi todo lo que tenía esa empresa. Pues cuando hicieron la compra llegaron a las instalaciones y se llevaron prácticamente todo, pero le dijeron a Aaron que le iban a dejar ahí un lote de cajas que no les interesaban, que tenían algo así como unas esponjas, unos estropajos con dos hoyos y le dijeron que eso se lo podía quedar. El tiempo pasó y unos años después, en el 2011, Aaron estaba limpiando los muebles de su jardín en su casa y estaba usando una esponja tradicional, pero todos sus muebles estaban rayando. Entonces recordó la vieja espuma para fregar a mano que tenían aquellas cajas que nadie quiso y que tenían su cochera y que se estaban nada más empolvando y pensó en aprovecharla. Aaron tomó las esponjas y se sorprendió mucho porque pudo limpiar muy bien sus muebles y sorprendentemente ninguno se rayó. Y entonces recordó en ese momento por qué había patentado esas esponjas. Además, Aaron descubrió mientras limpiaba que la temperatura del aire frío hacía que la textura de la espuma cambiara y se hiciera más rígida y con eso podía quitar la mugre con más facilidad y fregar con más fuerza y cuando volvía a meter la esponja en la cubeta llena de jabón se hacía blanda de nuevo. Algo bastante asombroso. Entonces, cuando terminó con los muebles, corrí a la cocina y probó las esponjas con los platos sucios. Oh por Dios, parecía que estaban hechos el uno para el otro. Fue mágico. La esponja prácticamente se deslizaba. Ahí fue donde Aaron entendió que la esponja con agua caliente se hacía blanda y con el agua fría se rígida, permitiendo así limpiar de forma simple y rápida cualquier cosa. Además, estas esponjas tenían dos hoyos en el medio para que pudiera sostenerla mejor y después de sus experimentos se dio cuenta de que añadiendo otro pequeño corte abajo, ahora tenía una carita feliz. Y sí, decidió patentarla también. Al año siguiente, Aaron intentó llevar su gran invento a las tiendas minoristas pero nadie lo aceptaba. Y se dio cuenta de que necesitaba algo para llamar la atención lo suficiente para que pudiera vender más y ganar la confianza de los puntos de venta estratégicos. Y entonces pasó. Un día después de regresar a casa y prender el televisor, Aaron vio un episodio de Shark Tank y supo que esa era su oportunidad. Y así, en 2012, Aaron se presentó en el programa pidiendo 100 mil dólares por el 10% de su compañía. Recuerda que si quieres saber cómo se sacan todas las valuaciones, puedes regresar a nuestro video sobre cómo hacerlo. Esto significa que su valuación era de un millón de dólares. Al final obtuvo un trato con la tiburona Lori por el 20% de participación a cambio de 200 mil dólares. Es decir, su empresa seguía valiendo un millón. Al día siguiente, la tiburona Lori y Aaron vendieron 42 mil esponjas en menos de 7 minutos con un anuncio en televisión. Claro, el efecto Shark Tank. Si no sabes a qué me refiero, te recomiendo mucho este video. Y después, como era de esperarse, el producto se pudo introducir en varios comercios minoristas como Bed, Bad & Beyond y Walmart. En enero del 2017, los ingresos totales de Scrub Daddy superaron los 100 millones. Estás viendo este video. Como dato adicional, te puedo decir que a octubre del 2019, la compañía está valorada en 2 mil millones de dólares. Y durante el año 2020 se han expandido por todo el mundo. Dime, ¿qué te pareció esta historia? Si te gustó, dale like. Si de verdad te gustó, suscríbete para no perderte ninguno de los futuros videos del canal. Yo soy Hugo de la octava letra y nos vemos en un próximo video. Bye.